Esta es la pieza fundamental del patrimonio de Cretas, desde 1566 se hizo a costa de Cretas como está escrito en la fachada y es del estilo aragonés de aquel momento, con un gótico ya tardío y con ya motivos del Renacimiento. Lo principal de la iglesia es la bóveda de crucería que tenemos aquí mismo encima, que es una de las más importantes de Aragón de esta época y es lo que la caracteriza fundamentalmente. Estamos en el campanario de la iglesia de Cretas, que aquí en Cretas la llamamos el campanal. Esta iglesia se construyó en el 1566 y según una fecha que ahora no podremos ver porque se colocó cimento encima, se acabó a partir del 1590, lo que es el campanario, estando ya la iglesia en funcionamiento. Se supone que durante estos 400 años ha habido diferentes campanas que se han ido reponiendo y las últimas datan del 1899. El reloj que se colocó el 8 de octubre de 1899 fue una verdadera obsesión del alcalde que en ese momento había en el pueblo, que además se llamaba Salvador Campanals, es decir, que ya lo llevaba en el apellido. Entonces este reloj ha funcionado durante más de 100 años. Se encargaba el alguacil del pueblo de subir cada día a las 12 de mediodía, tenía ya la hora estipulada y dar recuerda al artilugio. Es un artilugio mecánico, pero lógicamente es mecánico absolutamente, no es eléctrico y por lo tanto se tenía que dar cuerda. Bueno, pues la idea bonita sería que el campanario fuera visitable, pero bueno, pues tenemos que empezar por los pies. Y primero tenemos que poder tener una oficina de turismo, que es lo primero que intentaremos, y después que esa oficina de turismo pudiera prestar ese servicio, de visitar el campanario, visitar el reloj. El reloj está en una zona un poquito peligrosa arriba en el campanario, porque es un tablao de madera, y entonces pues a lo mejor lo que decidimos también sería bajarlo abajo, en la puerta de la iglesia, en la entrada al lado izquierdo, que sería pues lo más aceptable para que todos lo pudieran ver, y es una lástima que esté un reloj como ese allá arriba y que no puedan verlo la gente que va a la iglesia. Bueno, a partir de aquí, ya cuando llegas a la iglesia de Cretas, que es lo primero que se ve, pues tienes que dar una vuelta por el pueblo. Destaca el portal de Sapera y la calle de la Orden de Calatrava, que es quizás lo más antiguo del pueblo. Luego bajamos ya, cruzando dos portales, nos encontramos en la plaza, que es una magnífica urbanización del siglo XVI, donde destaca el pilar central, que pudo ser utilizado como picota, si bien lo que parece más probable, con la información que tenemos, es que fue un pilar de un futuro ayuntamiento que no llegó a construirse. Allí tenemos las cárceles y, bueno, a partir de allí, pues hay una zona llana, digamos, distribuida en calles que todas estaban encerradas en una pequeña muralla. Mantienen las capillas, es decir, la salida, cada salida tenía su capilla, la capilla de San Roque, la capilla de San Antonio, la capilla del Carmen. Es un sitio, una ubicación perfecta, ¿no?, para las piscinas. Hace muchos años que ya están aquí y, bueno, pues las vistas que tiene de los puertos de Bezeite, pues esto no se paga con dinero, ¿no?, poder estar sentado en una terracita tomándote un refresco y viendo estas vistas que tenemos aquí, pues bueno, es una gozada poder disfrutar de ellas. Mucha gente que viene a Cretas, ¿no?, que se saca esos bonos y, bueno, pues disfruta de estas piscinas. Tanto los que vienen, pues, en casas rurales como los que vienen de segunda residencia, pues bueno, ya ellos mismos, en lugar de pagar entradas y eso, pues sacan sus bonos que les sale más económico. Hay un control, ¿no?, de aforos de las personas que pueden entrar, tanto en la piscina como en todo el recinto, de terraza y para tomar el sol. Y, bueno, pues desinfección en la entrada, pusimos una máquina también de desinfección y, bueno, intentamos hacer, pues, todo lo posible, ¿no?, para que la gente venga aquí con confianza. Cretas últimamente está de moda. Yo creo que es de los pueblos más visitados aquí en el Matarraña también. Las estadísticas nos hablan de ello, nos dicen que el casco medieval, pues es de los más bonitos. Y, bueno, pues que eso, pues invitar a todos los turistas, ¿no?, a que vengan a Cretas y visiten nuestro casco medieval. ¡Gracias!